Vila Monterrico, rica Bonita, ah, es rico, ah que legal Ah, yo creo que ya vi un bicho también de eso ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Colorida, m, o, a, colorido, colorido Mantanhas colorida ¡Ey! ¡Ey! ¡Sara! 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 ¡Aquí está bien. ¡Aquí está bien! ¿Estás seguro? ¡Cierto! ¡Eres igual! ¡Sara! ¡Vamos! Está apareciendo aquí Está ahí, está ahí Algo para usted también Algo para usted 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 Algo para usted